¡Fue pajé, fue pajé! ¡Ajá, con que enamoradita no! ¡Y de un amigo mío! Vamos a bailar señoras y señores, a música rica, la música con pasado que llegó para quedarse Todo un clásico, no solamente en San Juan de Aragón, todo un clásico en el mundo de los sonidos ¡El señor Alberto La Verde! ¡Con que enamoradita no! ¡Fue pajé, fue pajé! ¡Ajá, con que enamoradita no! ¡Y de un amigo mío! ¡Que llora la cordial! ¡El ranita y un granito de los otros! ¡Ya llegó la artillería pesada! ¡Y subas el peñón! ¡Famejado el yogui! ¡Avitíguen el camino de Martín Carrera! Señoras y señores, porque estamos en el grisón ¡De pedal millo para el mundo! ¡Sí, señor! ¡Verraco! ¡Vamos a bailar dice ahí! ¡El nirve, nirve y cristo de los milagros! ¡Para mi compadre negro y los cuatro fantasicos! ¡El Milton! ¡Chicas clave de Julhuacán! ¡Vivos, fombo y jaldita, tania, nariza! ¡Delicuencia 190 y la banda fúrgura! ¡Como dice! ¿Qué cosa? ¡El Burra Marquita Zanaya, Pachinas y Fames! ¡La banda de Catemex! ¡El hilo de los gatos de la Asunción! ¡Papis Reis y Ferro, el camote y el toro! ¡Diseijón! ¡La organización caballeros de la 180! ¡Uno peñoncita 3! ¡La banda de Libra! ¡El hospital 27! ¡Oscar! ¡Hasta la San Felipe de Jesús! ¡Pepe Mises y su rajita! ¡La chica de la chelita de la chapa! ¡Mátanse a los campes de la gana! ¡El chone y los chicos serios! ¡Familia Zoria! ¡El rato! ¡Arianita Manjardez! ¡Berito! ¡Compadre Crenci! ¡Bien! ¡Estás enamorada! ¡Muy enamorado! ¡Y en francés! ¡Los famosos de la rumba! ¡Ándale señor Alberto! ¡Familia Ferreira! ¡Señor Edith! ¡Primos de Matamoros! ¡Para el cabra! ¡Os juan los y su esposa! ¡Buenas noches señoras! ¡Si trajo a su esposo! ¡Se borracho! ¡Familia Flores y Sonidos a veranos! ¡Eso le junta a mi niño! ¡Trimarín! ¡La fleximaría! ¡A esa linda vista! ¡Para donde estamos familia Juárez! ¡Armando Tapia! ¡Familia Tapia! ¡Para el pollo Tania! ¡María San Ananisa! ¡A la púrbola! ¡Chao! ¡A todos lados! ¡A plancha Providencial! ¡La bolleca! ¡El marcito! ¡El mando nuevo y el gordo! ¡Bien! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Verracos! ¡Buenos amores! ¡Vamos a los amores! ¡Vámonos a los especiales! ¡Para el Yugen Diego! ¡Pero Peñoncito! ¡La banda del casa! ¡Sí señor! ¡Pero Peñoncito! ¡Y el Peñoncito de los años! ¡Andreita y los infames! ¡Para la prendita de la pastora! ¡El Mochicentoro! ¡Pero Peñoncito! ¡Sí señor! El tratico y la banda La banda del tratico y el camarón Los bambinos barrio de la ascensión Marefimo, Kike, Pafel y Asendechando Camil, René, Moller, Jirafita Los reyes del sol de San Juanito Brutus, Detti, Patisquito Desde la ciudad del infierno El bato y la familia estrella Intocables del peñón A ver si se la sabe ¿Estás enamorada muy bien? ¿Estás enamorada muy bien? Es el movimiento con Ramos y con la Romero Ese Pesito sin corregibles de Tacuba ¡Ese de Palderito Mayor! Banda Grifas del barrio de la ascensión Chatarra, Gallina, Branco, Largo, El Periquín Mario de Santiago Ya llegó mi toqueño el bombón Ciudad Azteca El compa maya para la Yulay Para el comandante Pioqui La gente está pidiendo otro cachito ¡Ese enamorada muy bien enamorada! ¡Berraco! Estás enamorada muy bien enamorada Señor amigo mío El tiburón, Arón, Lalo, Rata, Junior, El Agüita Banda Burra donde quiera que se encuentre Barcón Pamaya para Yulay Para el comandante Pioqui Valperico y la familia Rodríguez 491 San Juan de la Corte Banda Grifas del barrio de la Corte Winnie, Bebir el Jutito y Toñito Primos de Matamonos y la Banda de la Barra 23 de Diciembre con quien? El Rato Mándalo con procesador Chatarra, Gallina, Branco, Largo y El Periquín Mario Santiago, San Juan de Aragón Señor Alessandro Chico y los senados de la Corte La supermodo de G Belloncito de los baños Estás enamorada muy bien enamorada ¡Vame, hija, Raúl de la O! Estás enamorada muy bien enamorada De un amigo mío Así déjalo El uño, el chicote, el senadista y el toro Ramos, Ria Que noche y la familia sepa el Verraco ¡Ándale! Cabine y llena y chicos malos El peyote El famoso rey sos hasta el cielo Mi Juanucho y mi chiquita Ándale, Maciel Marianeta, Teteca y mi compadre el Pante El pulga y el yo Verraco en su corazón Verraco 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 Algo se ha agarrado a tu pareja para bailar a todo el mundo y dice ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, que falto yo! ¡Oye, qué tipo va a bajar! ¡Qué cosa más grande! Señoras y señores, llegó la música sabrosa del maestro Roberto Torres ¡Báilalo, rózalo, disfrútalo! ¡Al compadre la auténtica! ¡Tírame a la esquina! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ariel y la mata de Apaflaco! ¡Con agua, aguanta, vidas! ¡Aguanta, aguanta, a cuarsitos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Que se veían que eran muy dignas de contar Así yo me divertía y gozaba de cantidad ¡Mirá que es hoy! ¡Buna, ¡gida, aguanta! ¡Una llámize, sanzada! El Chico Peluchiputo Salagustín Feels Para mi Chico Lope ¡Grabar de la gente que subió Primo, se mata moros a la esquina 23 de diciembre con el Veracu andaner La gente le protestaba Todos los guardios de la Guerrero Ya nos acompañan Y la banda de Crisá Dicen Que lo que decían Que lo que decían Que lo que decían Que lo que decían Chobichachi, Diego, Titis, Tomo Calientito La banda ya está en el tránsito El negro El negro Y el pocalón Un pasito alante, varón Un pasito, por favor Y una voz le respondía Aguanta que faltó Dios Aguanta que faltó Dios Para el amigo Manny La voz le respondía Aguanta que faltó Dios ¡Ata! ¡No te vayas! ¡Tírame la esquina! ¡Venga lo que me gusta! ¡Sabroso! ¡Ajá! Déjame la esquina Que la plata viene vacía ¡Chobichachi! ¡Venga lo que me gusta! Porque nací en Anagomi Viene el piñón ¡Soy centíceros de corazón! ¡Y canarjón y maradona! ¡Venga lo que me gusta! Déjame la esquina Que la plata viene vacía ¡Venga lo que me gusta! Marquitos del Centis 30 Su esposa ¡Ahí va! 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 ¡Ajá! ¡Venga lo que me gusta! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡En el piano! ¡Con el sabor del piano! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Berraco Aguanta Berraco Échale con sabor La organización La Perica Benchaco Y la gente De San Juan De Lagos Allí en la ciudad Perdida Escaba Y los barrios De San Juan Malreñeco Y el Muque Mis sacados Veinticinco De Rayón El tallito Perín El güey Y la banda De la barra El rato Ascensión Y mi gente Que nos acompaña En el piano En el piano La banda Del segundo Banda Berraco De Colasón Ale vive Ángel Y el Irving Berraco Esto que se vaya A salvar El depito Maladizo Hacen el sujado Y pecado en chino Sansón Puerto Rico Aguanta Para Vigal 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 Babas Bocinas Mate La banda De San Quinti Para Dos Ojos El Meñor Los Guarios El Guerrero Berraco Como Dicen El Periquina Vibrando Gallinas Chullas Se Aterran Puro Fabela Puro Berraco De Corazón Para Chica Mariposa Los desterrados David y sus coquetos Chabrazo Chabrazo Echenle compadre Los tanis 5 de Febrero Sí, señor Hay que déjame la esquina Mira La de atrás La que voy a coger Como Dicen Para Quiero Oye Para Quiero Alexa De Jardines De Moreno Dicen Sí, comandante Ahí va Sabroso Échale sabroso Choke Chant touchdown Llamen la esquina De la de atrás De vacía ¡Chomоном! Ay no, 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 no La de atrás La que voy a coger Chafer Llamen la esquina Que la de atrás De vacía ¡Chompla! Ay Aguacero De Mayo Viene Aguacero Me va a coger Ya se va Portet Llamen la esquina De vacía ¡Chompa! ¡&! Señoras y señores, continuamos adelante en el fiesto, cuarto aniversario, organización 25 de Rayón.